¿Qué llora? ¿Qué quiere? ¿El disco? Dale, dale, ponle el disco, ya, él va a bailar, él va a bailar. Ya, ya, ya se acabó, ya, ya, va a jugar. Ay, ¿qué quiere él? Él quiere el disco otra vez, dale, póngale el disco, póngale el disco a mi rey. Pónselo, devuélveselo, devuélveselo, devuélveselo. Dime Lirio, dime Rosa, dime Clavel Encantado. Dime Lirio, dime Rosa, dime Clavel Encantado. Ay, ya, ya. Pila, déjalo. Ay, pobrecito. Ya, ya, póngale el disco, póngale el disco a los niños. Me canta de caberno. Ay, ya, ya, ya. Cérrame el mamacito. Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado. Ay, ya, ya, ya. Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado. Ay, ya, ya, ya. Yo salí de su gana y me llora.